Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Alemania y México somos sin duda dos países amigos, socios y aliados que trabajamos juntos para crecer y triunfar en el mundo. Con ello, Alemania se consolidó como el tercer socio comercial de México a nivel mundial, solo después de Estados Unidos y China. México es un socio con viable depresión y eso se debe también a las reformas imprimidas durante su maravilla. Y desde aquí quiero expresar mi mayor reconocimiento a la comunidad alemana por sus invaluables aportaciones al bienestar y el progreso de mi nación. Yo deseo que ustedes, empresarios de esta nación, sigan los pasos de aquellos emprendedores que por primera vez llegaron a México, de estas dos mil empresas que hoy crecen y se expanden ya en nuestro país y que estoy seguro encontrarán en México un sitio ideal, un sitio idóneo, un sitio confiable donde invertir y donde crecer desde aquí y con México. Muchas gracias por creer, por confiar y por invertir en México. Gracias. Long live the United States. Long live France. Thank you. Gracias. 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 Thank you. Thank you. I like him a lot. First of all, I want to thank, and I believe France will be taken to new heights under this president. It's going to be an outstanding president, one of your great presidents. It's an honor to call you my friend. And it's an honor to call you my friend. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Mr. President, you have to be. And important for our peoples. Thank you. Thank you. Thank you. Quiero intervenir haciendo tres comentarios. El primero de ellos tiene que ver con mi completo acuerdo, mi adhesión total con el proyecto que nos ocupa. Que en síntesis establece que el espacio de audiencia que para el aspirante Armando Ríos Piter estableció el tribunal en la sentencia que fue acatada puntualmente no fue atendido. Y en ese mismo sentido mi consenso en el documento que hoy tenemos en nuestras manos se expresa o se razona, se motiva en el hecho de que el mismo documenta, documenta, cosa que me lleva por cierto a hacer un reconocimiento desde ahora al trabajo y a la pulcritud de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que nos presenta el documento que conocemos. Se documenta fehacientemente tres cosas. Primera cosa, que existieron durante estos diez días condiciones idóneas para que el aspirante pudiera ejercer su derecho a audiencia en los términos mandatados por el tribunal electoral. Condiciones idóneas de personal, como ya lo mencionaba el consejero Nacif, ochenta funcionarios de este instituto durante diez días en las horas fijadas para atender esa garantía de audiencia, estuvieron dedicados exclusivamente a ello, en medio de un proceso electoral de la complejidad que tiene el que hoy nos ocupa. Condiciones idóneas en términos de los espacios y condiciones idóneas en términos de la infraestructura de cómputo necesaria para poder desahogar en los términos que el tribunal electoral planteó esta garantía. En segundo lugar, porque el documento que hoy conocemos establece, en consecuencia de lo anterior, y reitera la decisión que tomó este Consejo General en su momento. Es decir, se reitera el incumplimiento del aspirante Armando Ríos Piter de los requisitos legales para poder obtener la candidatura. Y en tercer lugar, porque derivado de lo anterior de este documento, se desprende, algo que quiero hacer evidente en esta mesa, que ya lo he hecho y que hoy reitero, la confianza en todos y cada uno de los funcionarios electorales que han llevado a cabo el procedimiento de revisión de los apoyos ciudadanos. Y por ende, mi reconocimiento que no escatimaré en expresar públicamente tantas veces como sea necesario. Es gracias a ese profesionalismo, a ese compromiso técnico, a esa neutralidad política, que la elección más grande de nuestra historia avanza, avanza en tiempo y avanza bien. De modo tal que este instituto garantiza, con cada uno de sus actos, que el próximo primero de julio, las y los mexicanos puedan ejercer sus derechos políticos, concretamente el derecho político de votar en condiciones y sobre todo en libertad. El segundo punto que quisiera, sobre el que quisiera reflexionar, es que esa confianza que aquí expreso a nuestros funcionarios, a los integrantes de este Consejo General y de las comisiones que sirven de ámbito técnico, de soporte, de procesamiento de las decisiones de este Consejo, no es una confianza ciega endogámica, es una confianza que goza del reconocimiento de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil que han encabezado algunas de las batallas por la consolidación y fortalecimiento democrático más importantes de los tiempos recientes. Y no omito mencionar aquí en esta sesión, que el jueves pasado, la Coparmex, de la mano de Transparencia Mexicana, del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y de Mexicanos contra la Corrupción, confiando plenamente, y aquí cito lo dicho por ellos, en el lobby de este instituto, en las capacidades técnicas y en el profesionalismo de este instituto, así como sus herramientas tecnológicas, han, mediante convenio, solicitado el uso de la aplicación, con las modificaciones que supone la misma para poder ser utilizada en un mecanismo, en un intento de iniciativa ciudadana con el propósito de plantear una reforma al artículo 102 constitucional y a las leyes correspondientes. Entonces, eso habla de la confianza, insisto, de un segmento importante de la sociedad en este instituto, en la aplicación que se diseñó para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y en el profesionalismo de su personal. Y en tercer lugar, quiero dedicar esta intervención para señalar una cosa en consecuencia de lo anterior. Sin duda, la experiencia en este proceso de instrumentación, tanto de herramientas tecnológicas como de revisión por parte de la institución, nos deja enseñanzas que tendrán que ser atendidas en el futuro. Pero lo digo sin medias tintas, la aplicación móvil llegó para quedarse. Tendrá espacios de mejora como todas las herramientas tecnológicas las tienen permanentemente. Pero esa aplicación hoy es un insumo que el Instituto Nacional Electoral ha puesto a disposición del público para fortalecer, mejorar, instrumentar los mecanismos de participación ciudadana y sobre todo para garantizar su uso honesto y apegado a la legislación. Nota pie de página. Se me olvidó otra asociación, otra organización de la sociedad civil, que también confía en el instituto y que manifestó su adhesión en el convenio. Esta tarde, varios jóvenes marcharon en Guadalajara para exigir justicia por el asesinato de los tres estudiantes de cine. Afuera del Palacio de Gobierno, le exigieron al gobernador Aristóteles de Sandoval que se vaya, que deje el cargo, porque no les garantiza ni siquiera la elemental seguridad. En la Ciudad de México lo veíamos también marcharon, se calcula que unas 500 personas, esto dicen las cifras oficiales, salieron del ángel de la independencia, fueron a la Secretaría de Gobernación y ahí cuatro de los manifestantes fueron recibidos por un representante del Secretario de Gobernación. Se le entregó un pliego petitorio en donde exigen que se dé seguimiento al asesinato de los tres estudiantes y seguridad a todos los profesionales, estudiantes y cineastas. Me llena de rabia, tristeza, enojo de muchísimas cosas, saber que está pasando eso, o sea, esta realidad tan agresiva es como un infierno simplemente de haber estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Sine sí! ¡Muérdenos! ¡Sine sí! ¡Homón motivado! ¡Sine sí! ¡Muérdenos! ¡Sigue, sí, muérdelo! Bueno, al enterarse de estos asesinatos, el director Guillermo del Toro tuiteó Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable, el cómo es aterrador. Guillermo del Toro había apoyado la difusión de los retratos de los jóvenes cuando todavía estaban desaparecidos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡No, señora, no sean diferentes! ¡Se matan estudiantes en la cara de la gente! Al grito de no son tres, somos todos. Alrededor de mil personas caminan esta tarde de la Glorieta de los Niños Héroes hacia Palacio de Gobierno, en el centro de Guadalajara, los cientos de participantes no han dejado de gritar consignas en demanda de justicia por el asesinato de los tres estudiantes del CAP. ¡No nos mire, únete, no nos mire, únete! ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡Somos todos! Esta tarde el ángel de la independencia en la Ciudad de México sirve para que decenas de personas se concentren en demanda de justicia. Ante el asesinato en Jalisco de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, las reacciones por el homicidio de los jóvenes no se han hecho esperar. Y van desde tweets de cineastas hasta protestas, manifestaciones, oraciones y canciones. Para los estudiantes, para los desaparecidos, para nosotros que parecemos ir las perdidas. En el push de la Universidad de Guadalajara colocaron tres butacas en la explanada con la fotografía de Salomón, Daniel y Marco. En tanto la fachada del CAP, su escuela, usó tres coronas de flores con la leyenda, descansen en paz, porque en Jalisco no la hay. La violencia e inseguridad que se vive en este país de forma cotidiana ha llevado a una situación intolerable para la sociedad. Y ante la incapacidad e incompetencia del Estado de garantizar la seguridad de todos los mexicanos, los estudiantes del centro nos unimos a las voces que claman por la justicia y un alto al derramamiento de sangre en este país. ¡Somos todos! Cuando salgo a la calle tengo miedo de que mis sueños sean arrebatados, de que me quiten las ganas de ser alguien en la vida. Ahora, ahorita la inseguridad está muy, muy fuerte. Creo que hay veces que ni siquiera nos damos cuenta tanto de qué es lo que realmente está pasando. Estamos abandonados, traicionados. No hay nadie que nos respalde, no hay nadie que nos cuide. No es dejar de hablar de esto, no es decir que nos pase, no es decirle que no tengas miedo. Tenemos que buscar nuestra solución. Es ilógico pensar que tú solamente por el hecho de salir a la calle con tu familia o con tus amigos tengas que tener miedo. Compañeros estudiantes, levantemos la voz. No hay que quedarnos callados con cualquier injusticia que suceda en la calle. Si vemos que algo sucede, tomen cartas en el asunto. No podemos simplemente andar por la vida caminando creyendo que no no va a pasar nada. Y ahorita menos, ¿sabes? A las autoridades yo les exigiría más honestidad, más transparencia y más presencia sobre todo con la gente, con la ciudadanía. No puedo salir de mi casa sintiéndome seguro. Ni esperando que me fuera a venir a la escuela. No. No me siento seguro en ningún lado. No hay una forma ahorita en la que debemos de agacharnos y decir, bueno, a Salomón, a Daniel y a Marco les sucedió esto por tal motivo, o porque están a una cierta hora, o porque se les poncho la llanta. Ya no tenemos dos calenturas. No están ahorita ni jugando ni con dinero, ni con cosas, ni con nada. Están jugando con su vida. Y son tres chavos de mi edad que su vida no está comenzando ya ahorita. Espero que vuelvan, pero aunque vuelvan, ellos ya no van a ser los mismos, pues. Siempre estén mandando. Ayudando. Preocupándose por los hombres. Es muy extraño que de repente no estén aquí, pero yo confío o espero que vuelvan. Bueno, pues, es horrible, o sea. Uno, no sabes, no imagina que un día está con una persona y al día siguiente simplemente desaparece. O sea, no, no es justo. Es una sensación sufocante que desaparezca de un momento para otro. A mí me duele. Me duele llegar a mi salón de clases y aparecer que no está pasando nada. Bueno, hay tres barcas vacías ahí. A todos los jóvenes, a los universitarios, maestros, a toda la comunidad universitaria a que se una a la causa. Hoy es un compañero de nuestra universidad. Mañana puede ser alguien de tu universidad. Puede ser tu vecino, tu amigo, tu familiar. El país está en guerra y los muertos somos nosotros. El poder no deja imponerse a la vida ni a la libertad. Ya basta. No podemos seguir ignorándolo. Me puede pasar a mí, me puede pasar a ti, me puede pasar a todos. Tenemos que ir a tenerlo. Cinco estudiantes de la preparatoria federalizada número uno de Ciudad Victoria, Tamaulipas, resultaron heridos después de que un comando disparó contra ellos, informaron autoridades. Con relación a los disparos en la prepa federalizada uno hay ya tres detenidos para investigación. En atención al debido proceso se mantienen en reserva nombres de detenidos, informó Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad de Tamaulipas. Los estudiantes lesionados son, Ángel Eduardo N., quien se reporta grave, Vanessa N., Isabel Esperanza N., Adrián N. y Eliseo N., todos tienen diagnóstico de heridas por arma de fuego. Dijo Rodríguez. Los primeros reportes señalan que al filo de las 17.50 horas, dos hombres y una mujer que se desplazaban en un vehículo llegaron a la preparatoria federalizada y dispararon contra los alumnos. Hasta esta noche se mantiene una movilización de policías y fuerzas militares, mientras que la marina arribó a la escuela para resguardarla. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy miércoles 25 de abril de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online para llevarles la información más relevante de este día. Y bueno, déjenme decirles que bueno, también ayer rollovió un poquitín y estuvo más tranquilo que el día martes que nos agarró una tremenda granizada. Pero déjenme comentarles que hoy los principales diarios de México. Bueno, pues tenemos un ánimo bastante después de este debate tremendo. Tenemos los ánimos así como un poquito aplastados. Déjenme decirles por qué. Bueno, pues ha habido muchas situaciones de violencia. Comenzando por este asunto de los chicos cineastas que fueron diluidos y desgraciadamente no es para jactarse de la forma en como los mataron. Pero desgraciadamente hasta los medios hacen esta difusión. Parece que están orgullosos. Y déjenme decirles que es una situación lamentable. Es una situación que no quisiera vivir nadie. Pero bueno, está sucediendo. Y bueno, también otra lamentable noticia con la que comenzamos pues este día. Dice, balean a cinco alumnos de una prepa en Tamaulipas. Esto no lo dice Reforma. Dice, al menos cinco estudiantes resultaron heridos tras ser baleados dentro de una preparatoria en Ciudad Victoria, Tamaulipas y detuvieron a cinco agresores. También entrenan Chivas con playeras de protesta. Chivas se entrenó esta noche con playeras con leyenda directiva. Cumplan su parte por adeudo económico previo a la final de CONCAN Champions. Y también detienen al exsecretario de César Duarte, Jesús Manuel Luna, exsecretario particular del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de peculado y bueno, fue detenido en Estados Unidos. También alertan creciente odio contra los periodistas. Reporteros sin fronteras advierten que cada vez más dirigentes políticos ven el periodismo como un adversario en un marcado clima de odio y amedrentan a un candidato, a una candidata en Iztapalapa. La candidata a diputada federal de Morena, Leida, a la vez fue amenazada para que no realizará un recorrido de campaña en Iztapalapa. Y bueno, pues vapulean a AMLO en spots también y exhiben la cercanía de Donald Trump y de Emmanuel Macron. También dice empujan, queman y corren. Esas son las estrategias que se están utilizando ahora. Y multan a director de penal por caso Gutiérrez, juez multó con 80 mil al director del penal de Aquiles Cerdán en Chihuahua, por no acatar una orden de trasladar a Alejandro Gutiérrez a la Ciudad de México. Y bueno, explica Andrés Manuel López Obrador que donó departamentos. AMLO publicó el contrato en el que dona a sus hijos dos departamentos en Copilco que ascienden a un valor de 1.8 millones de pesos. Es ridículo, es ridículo ver cómo le quieren quitar aparentemente tres departamentos que de alguna forma pudiera ser el patrimonio de una vida. O sea, estamos viendo que son departamentos, no son grandes casas locosas como algunos otros gobernadores y que a esos otros gobernadores hasta son protegidos, son, tienen sus fueros, aparte de que tienen sus amparos y salen de la cárcel y el dinero no se regresa ni las propiedades se regresan. Y a este hombre, que a lo mejor es el fruto de su trabajo de toda la vida, casi casi así se ve despojado del patrimonio que pudiera ser familiar. Cualquier padre, cualquier madre trabajarían para darle casa a sus hijos, a cada uno. Creo que sería lo más coherente. Y bueno, pues estamos viendo cómo están despojando antes de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. O pudiéramos ver la otra opción, que a lo mejor es un truco de MID y de AMLO para que justifique la compra de alguna otra casa más digna, ya que pudiera ser que el próximo presidente no viva o no se vea bien que viva en unos departamentos. Pueden ser las dos cosas, yo solamente pongo la nota y el comentario sobre la mesa para que usted, bueno, pues nos comente a través de Twitter, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, pues qué es lo que usted opina y a qué le tiramos mexicano. Y bueno, no se confía el equipo de Anaya, pese a un buen desempeño de Anaya en el debate, su equipo de campaña no se confía. Saben que esto le puede servir, pero no basta. También, bueno, se vio muy tendencioso el ataque de Anaya directo, directo a Andrés Manuel López Obrador. Como si no existieran otros candidatos, totalmente directo a Andrés Manuel López Obrador y como dicen todos, le estaban echando un montón. Pero bueno, pues exigen aclarar caso de alumnos en Jalisco. Estudiantes y activistas protestaron en Jalisco para exigir a autoridades una versión confirmada sobre el asesinato de los tres alumnos de cine. Y bueno, también las protestas no solamente se llevaron a cabo el día de ayer en Jalisco, sino aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma y en El Ángel de la Independencia. Y bueno, pues ya vimos nosotros las imágenes de estas protestas al principio del programa. Y bueno, pues así está el caso de estos estudiantes tan lamentable, tan lamentable de estos tres alumnos de cine. Y bueno, pues renuncia Amador a Secretaría de Finanzas. Edgar Amador renunció como titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para ser asesor de gobierno de la Ciudad de México. También busca Meade emular plan anticrimen de Coahuila. De gira en Coahuila, el candidato José Antonio Meade planteó emular la estrategia de seguridad de esa entidad para llevarla a todo el país. Y bueno, pues también tenemos algunos casos y algunos otros comentarios de los candidatos presidenciales. Dice, Lúpez Obrador se negó el reto de Ricardo Anaya de debatir solos, pues en segundo lugar, no está definido aún. También habíamos marcado nosotros técnicamente un empate casi, casi. También dice Ricardo Anaya, el día de ayer se reunió con productores de leche y coincidió con muchas de sus opiniones. Dice, es urgente voltear la mirada hacia el campo y apoyar a los productores. También tenemos... También tenemos... A Miquel Arreola dice, entusiasma y da mucho gusto ver el apoyo de... para quienes defendemos la vida y la familia. Dice, se une al movimiento, defiende la vida. Dice, porque para mí, dice, tu vida es primero. También dice, debemos reconocer la deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios, con los millones de migrantes que salen del país por falta de oportunidades y con quienes son excluidos porque tienen una discapacidad entre otros grupos. Esto lo dice Ricardo Anaya y, bueno, pues, retó a Andrés Manuel López Obrador. Dice, a un debate con él cara a cara. Y, bueno, pues, Miguel Ángel Mancera dice, desde la conformación de gobierno de coalición nos sumamos a la indignación por el asesinato de los jóvenes Javier, Marco y Daniel. Dice, nuestros pensamientos y solidaridad con sus familias. También se pronunció de la misma forma el presidente Enrique Peña Nieto. Y, bueno, Enrique Ochoa dice que López Obrador mintió al decir que no estaban a su nombre los tres departamentos y que es mala paga porque ahora no quiere cederlos a José Antonio Mitt, como se comprometió en el debate. Y, bueno, pide José Antonio Mitt a López Obrador honrar su palabra y donar los departamentos a los damnificados. También dice, Margarita Zavala, no voy a titubear al defender a tu familia. Vamos a escuchar. Si lo único malo que pueden decir de mí es que no déjala hablar, entonces gané el debate. Porque de mí no pueden decir que la hago dinero. Porque soy cómplice de la corrupción del PRI. Ni que me rodeo de delincuentes. O prometo liberar a criminales. Sí, podré titubear al hablar. Pero no voy a titubear al defender a tu familia. Y, bueno, pues así se pronuncia Margarita Zavala. Dice, no voy a titubear al defender a tu familia. Y José Antonio Mitt dice, compromisos por Coahuila. El día de ayer estuvo en Coahuila. Y, bueno, así estuvo el ambiente. Él dice, abogados, las letras. Gracias a que nos acompañen de la Colonia La Madrid, muchísimas gracias, gracias, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todas nuestras amigas y amigos que integran esta coalición de Todos por México, al Partido Verde Coloquista, a nuestras amigas y amigos de Nueva Alianza. Pues bueno, pues así está el ambiente en los diferentes partidos después de lo que es el debate, también Fernández Noroña dice, oye Ricardo Anaya como diputado y líder de tu fracción, votaste en favor de todo lo que propuso el desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto, dice, si todo era tan bueno para el país, ¿por qué te llevaste a tu familia a vivir a Atlanta? Y bueno, pues ese es uno de los comentarios que están haciendo muchas personas del ciberauditorio, déjenme decirles, dicen, es que Anaya no tendría que estar debatiendo por la presidencia ya que él no vive aquí, quieren personas que estén comprometidas con lo que sería de alguna forma el país y que vivan aquí. Y bueno, pues Lorenzo Córdoba nos dice, el debate del domingo dice, fue gracias a quienes lo siguieron por televisión y redes sociales, es el más visto de nuestra historia y bueno, pues todavía esperamos y seguimos lo que sería el próximo debate en Tijuana y en Mérida. Vamos a escuchar las palabras del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Los espectadores, el tiempo pasado fue pensado para la ciudadanía, quiero darte las gracias por haber hecho de este debate el más visto en la historia de los ciudadanos especiales en México. Te doy un dato muy interesante, de acuerdo con Nielsen y Bope, el debate alcanzó a 11.4 millones de personas mayores de 18 años a través de la televisión avión. En el entorno digital rompimos también todos los récords de audiencia, en YouTube llegamos a 885 mil visualizaciones, en Facebook alcanzamos 4.8 millones de reproducciones y en Twitter sumamos 950 mil espectadores y 2.1 millones de tweets que hicieron del hashtag debate INE el número 1 de tendencia mundial la noche de noche. Pero el trabajo para organizar la elección continúa y ahora dos debates más. El segundo debate presidencial será en Tijuana, Baja California, el próximo 20 de mayo y tendrá un formato que nunca se ha visto en México en una campaña electoral. Las preguntas a la y los candidatos las harán directamente personas en el foro de televisión que montaremos en el gimnasio del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Por su parte, el tercer debate lo haremos en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida el 12 de junio. Su dinámica será muy parecida al formato del primer debate, aunque con una diferencia importante, ya que las preguntas serán tomadas de las redes sociales. Muchos jóvenes están siguiendo las campañas. Las cosas que más te importan, emocionan, preocupan o indignan, están ligadas a las elecciones y a las decisiones y acciones de nuestros gobernantes electos. Por eso es fundamental participar en la democracia. Participa informándote y sigue los dos debates que vienen. Vota con la cabeza y también con el corazón, pero sobre todo, vota bien. Bueno, pues esas son las palabras del consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, que bueno, pues hace este comentario con respecto a lo que es el debate. Dice también, dice, además de tapadera es un calumniador. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador en su Twitter. Dice, anexo las pruebas para demostrar que los tres departamentos no son míos. Dice, él ya lo sabía, pero anda muy nervioso, lo comprendo. Bueno, pues entre algunos de los aspectos que se están observando, están sacando que bueno, pues el patrimonio, el 3 de 3, pues ya López Obrador lo había hecho desde el 2016. Estamos a un 2018. Yo creo que se tendría que volver a pedir un 3 de 3 o como indica José Antonio Meade, un 7 de 7. Pero en este tiempo y en este año, no? Bueno, también, bueno, pues vemos que de alguna forma es como el patrimonio de su antigua esposa, de su esposa que es fallecida y que bueno, de alguna forma él también pues retoma esta parte. Y bueno, pues sí se vio como muy, muy en contra, muy quererlo despojar incluso hasta de sus pertenencias. Les comento el de quererlo despojar de su patrimonio familiar y creo que esto también ya es como excesivo. Y bueno, pues también tenemos el Twitter donde dice Enrique Peña Nieto. Dice, el atroz homicidio de Javier Daniel y Marco nos lastima e indigna a todos los mexicanos. Mis sentidas condolencias y solidaridad a sus familias, amigos y compañeros por tan terrible e irreparable pérdida. Y bueno, también dice el niño no anda en burro. López Obrador dice, esto lo dice Anaya, dice, no quiere otro debate porque teme volver a ser exhibido en sus engaños y contradicciones. Y bueno, pues también balean alumnos dentro de la preparatoria. Hay al menos cinco heridos. Esto nos lo dijo Publímetro desde el día de ayer que ya lo teníamos en lo que era el Twitter. También Guillermo del Toro lamenta la muerte de estudiantes de cine que habían sido disueltos en ácido. Bueno, pues déjenme decirles nada más una notita así como cultural. El día de ayer se conmemoró el día del caficultor, imagínense, ¿no? Ayer fue el día del caficultor y bueno, pues lo celebramos el día de hoy con una tacita. Una y muchas tacitas de café que dicen es imprescindible pues para seguir nuestras jornadas. Para muchos, ella por ahí le subió un Twitter en donde ustedes pueden pues de alguna forma saber cuáles son los beneficios, 10 beneficios de tomar café. Entre ellos, bueno, les puede subir un poquito la presión o si toman mucho les puede causar pues incluso que se les suba la presión. Sería una de las problemáticas de tomar café, además también a veces de la gastritis. Pero también déjenme decirles que les ayuda a bajar de peso. Y eso es algo que bueno, pues ahí está en el video y ustedes pueden de alguna forma verlo a través de Twitter. Bueno, vamos a escuchar un poquito también el audio de... Yo ya les subí algunas imágenes. Solamente es para que ustedes tomen en cuenta lo que ayer sucedió. Se agruparon en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México y bueno, pues se manifestaron por el asesinato de los tres estudiantes de Jalisco. Estudiantes de Cine de esta Escuela de Medios Audiovisuales. Bueno, pues vamos a escuchar un poco el audio. Por favor, les pido que despertemos de esta inconsciencia que tenemos. Estamos hartos, la comunidad del cine y todos los que formamos el cine estamos hartos, igual que la sociedad. Por favor, les pido encarecidamente a la sociedad que despierte de esta inconsciencia. Y bueno, pues esta fue la manifestación del día de ayer de esta mujer que llevaba a su hija, llevaba un cartel donde decían exigimos justicia. Y bueno, pues así estuvo el día de ayer. También revelan mensaje misógino de atacante. Dice, aunque Canadá aún no revela el motivo del atropellamiento masivo en Toronto, el atacante dejó varios mensajes de odio hacia las mujeres. Y bueno, pues también tenemos que... Dice, nunca supieron del peligro. Los tres estudiantes de cine estuvieron en el momento equivocado, a la hora equivocado, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Jalisco. Lo que estábamos comentando es que posiblemente andaban haciendo una tarea, andaban grabando y bueno, pues no supieron a dónde se metieron. Y de ahí, pues de alguna forma esta situación. Dice, Aristegui dice, estudiantes de cine hacían una tarea, fue una confusión terrible, lo que dice el fiscal de Jalisco. Los chapitos pidieron a Javier Valdés que no publicaran la nota. Dice, luego vino la furia de los damasos por detención. Dice, AMLO no le movieron un pelo, aunque a Naya ganó el debate. Dice, una encuesta y una entrevista. Dice, dibujados por coaliciones, partidos pierden identidad. Lo dicen los académicos en la UNAM. Y bueno, también ofrece AMLO encuestas sobre avión presidencial. Ante polémica por avión presidencial, AMLO dijo que preguntará a los mexicanos si quiere que se venda la aeronave que calificó de lujo. Y bueno, pues también Enrique Peña Nieto contestó. Dice, esa aeronave no es tuya ni es mía. Y bueno, pues sabemos que el día que se vaya no se la va a llevar Enrique Peña Nieto. Lo que sí no se vale es que vendan las cosas, ¿no? Pero bueno, suben homicidios dolosos en 19 estados. Aquí es donde, digo, perdón, lo tendría que usar Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, en enero a marzo, de enero a marzo, homicidios dolosos aumentaron en 19 estados. Respecto al mismo lapso de 2017, Nayarit registró incremento de 386% según la ONG y rechaza cara a cara con Anaya. Con el argumento de que puede perder la cartera, López Obrador descartó un cara a cara con Ricardo Anaya. Le acusó de ladrón y de lavar dinero. Y bueno, déjenme decirles que por un lado tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que se dé, que se dé de manera oficial y que sea legislado a través del Instituto Nacional Electoral. Para que no haya vines y diretes y más, más rollos, ¿no? Yo creo que lo más sensato es que realmente la autoridad electoral sea la que realmente por algo se están promoviendo estos debates. Y yo creo que es más que suficiente porque al final no están, como dicen, no están proponiendo nada más. Sino lo mismo que han venido diciendo desde las precampañas. Y bueno, desestima mi declaración sobre DEPAS. José Antonio Meade afirmó que no importan las explicaciones de Andrés Manuel López Obrador sobre los dos departamentos en Copilco que insistió están a su nombre. Y bueno, también ordena a juez aceptar aplicantes de DACA. Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump continuar con el programa DACA para proteger a jóvenes migrantes de la deportación. Y bueno, también dice la marca X en la feria industrial de Hannover. México fue a lucirse, dice, aunque para algunos hay dudas, sobre el contenido de los promocionales del país. Y bueno, dice, también recuerdan Japón su era de la burbuja. También intentan vender cocinas inteligentes y ratifica Senado nuevo tratado comercial. Con 73 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó la ratificación del CPTTP, un nuevo tratado con 11 países de Asia, América y Oceanía. También afirma Odebrecht que colaboró con SFP. No de que SFP dijera que Odebrecht solo presentó escritos sin elementos, la empresa afirmó que aportó datos para abrir procesos de sanción. Y bueno, también reviran a AMLO por la fiscalía. Tras dichos de AMLO, el activista Alfredo Lecona dijo que el colectivo Fiscalía que sirva no busca un nombramiento, sino una reforma al artículo 102. Y negocia Chihuahua con maestros paristas. Tras paro de una semana, autoridades y la sección 42 del CENTE mantiene una mesa de negociación para alcanzar acuerdos y resolver demandas. También va AMLO por red de tutores para jóvenes. AMLO informó que se reunió hoy de manera privada con empresarios, a quienes les pidió ser parte de la red de tutores que dé trabajo a jóvenes. También pide justicia, dice, no nada más a los jóvenes, sino hay jóvenes y adultos que los ninis, dice, los chavarrucos también que no tienen, precisamente es por esto que se les ha dado este título, de chavarrucos. No han tenido oportunidades y parece ser que somos o son jóvenes, dice, y parece ser que no se alcanza este asunto de la madurez y de una estabilidad económica real. Los sueldos están muy por debajo de ser competitivos y ser sueldos de adultos, desgraciadamente. Y personas que son adultas vienen ganando como si fueran niños, y eso es pero terrible. También tenemos pide justicia por estudiantes de Jalisco. Estudiantes llegaron a inmediaciones de ESEGOV desde el Ángel de la Independencia, para demandar justicia por el asesinato de tres alumnos de cine en Jalisco. Y bueno, pues también tenemos que caen cinco por desaparición de colombianos. La PGR detuvo a cinco personas, entre ellas tres policías municipales de Cancún, vinculados a la desaparición de cuatro colombianos en diciembre. Y bueno, no diga Cambridge usar datos de Facebook. Cambridge Analytica dijo que no usó datos de Facebook para la campaña de Donald Trump, y que es víctima de información errónea y malos entendidos. Y bueno, pues ya circula en las redes sociales, que déjenme decirles, que se los voy a poner al final de este programa, un video en donde atacan terriblemente a este hombre, el dueño de Facebook, los jueces, y bueno, quiero que vean este video, para que ustedes más o menos se vayan empezando a dar cuenta, pues, de lo que está sucediendo. Y culpa del bronco a políticas de el mutilado, a los políticos. Dice, tras aparición del cuerpo mutilado, y un mensaje en alusión a la propuesta del bronco, el candidato dijo que pudo ser maquinado por algunos políticos. Y bueno, pues también, dice, brillarán por su ausencia. Algunos futbolistas, y bueno, vapulean a AMLO en spot, opositores al candidato de Morena, usaron spot para compararlo con Hugo Chávez, criticar su discurso y su postura sobre la reforma educativa. También exhiben la cercanía de Donald Trump y Macron. En más de una ocasión, el presidente de Estados Unidos y Francia han demostrado su buena relación, incluso con incómodos besos y abrazos, como ven. Y bueno, también, dice, empujan que manicorren después de lanzar petardos, intentan tirar rejas y hacer pintas en torno al bosque de Chapultepec. Estos son algunos normalistas de Ayotzinapa que se replegaron. Y bueno, pues las decepciones y las virtudes del debate. El periódico Reforma convocó a académicos, líderes, ciudadanos y activistas para conocer su diagnóstico del primer debate presidencial. Y bueno, también en el programa de Ciro Gómez Leiva, en lo que fue el refrito de lo que es, fue el debate presidencial, también tuvo un formato bastante interesante, en donde de alguna forma 100 personas del público dieron su opinión sobre este primer debate presidencial. Y bueno, pues déjenme decirles nada más, me voy a aventar un pequeño comercial fuera de tema, pero acabo de ver la luna y está impresionantemente hermosa. Yo creo que al ratito les subo una foto, terminando de grabar, nos vamos a tomar una foto con la luna. Y bueno, pues sujetos armados irrumpen en preparatoria de Tamaulipas, esto nos lo dice la prensa. Y repero uno de los homicidios o homicidas de cineastas, y se le canta a sus víctimas y sentenciaba su fin. Imagínense qué terrible y qué loco esta situación. Dice, ejecutan también a una jovencita en casa de huéspedes, y detienen a tres huachicoleros en la Ciudad de México. Uno de los detenidos registra en ingreso previo al sistema penitenciario de la Ciudad de México. También respeto a policías, fiscales y peritos, lo dice Renato Sales. Y la detienen por presunto delito de robo con violencia. También detienen en Estados Unidos a exsecretario privado de César Duarte. El joven paralense Jesús Manuel Luna Hernández es acusado de desvío de 300 mil pesos. Y también a sangre y fuego quisieron robar un camión, y a otra persona, a varias personas, los bañan de gasolina para robar dinero y celulares. Y bueno, también dice, sería gravísimo controlar precios vía subsidio, lo dice Emilio Estrada. Y el jefe de gobierno anuncia, dice, instalación de taxímetros digitales. Y dice, dice, impensable y aterrador esta situación de los cineastas, lo dice Guillermo del Toro. Y bueno, pues Guillermo del Toro dice, las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable. El cómo es aterrador. Esas son las palabras de Guillermo del Toro, lamentando la muerte de estos estudiantes de cine. Que bueno, pues fueron disueltos en ácido y pues de quienes se ha informado en estos días pasados. Que bueno, terrible, dice. También Gael García condenó el asesinato de estos estudiantes, así como el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. Estudiantes exigen renuncia del gobernador de Jalisco. Lo más terrible es que no nada más son estos estudiantes, sino que al parecer era un lugar donde de ahí, ahí mataban a muchas personas. Irene Azuela también muestra indignación por los estudiantes de Jalisco. Y bueno, pues AMLO difunda en Twitter. Dice, pruebas de que no ocultó ninguna propiedad. Dice, mira, además de tapadera es un calumniador anexo las pruebas para demostrar que los tres departamentos no son míos. Él ya lo sabía, pero anda muy nervioso y lo comprende. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia recordó que en 2016 el Wall Street Journal hizo la misma acusación que ahora hace MIT. Y el rotativo se tuvo que retractar ante los documentos presentados por López Obrador. Y bueno, pues también dice los documentos exhibidos por AMLO no fueron inscritos en el registro público. Lo dice MIT. Andrés miente otra vez. Los documentos que exhibes no fueron inscritos en el registro público. Nos quedamos en las mismas. Espero que cumplas tu palabra. Eso lo dice José Antonio MIT. Dice el candidato presidencial de la coalición Todos por México. Y bueno, pues a través de Twitter, pues están contestando. Y bueno, un juez da otro revés al intento de Donald Trump de desaparecer el DACA. John DeBate dictaminó que la decisión del gobierno de poner fin al programa es arbitraria y caprichosa. Y ello está fuera de la ley. Y bueno, también balean a estudiantes en Ciudad Victoria. Hay cinco lesionados. Los agresores ingresaron a la preparatoria federalizada número uno y atacaron a los alumnos. Posteriormente fueron detenidos y están sujetos a investigación. También estudiantes exigen renuncia del gobernador de Jalisco. Luego de que se diera a conocer la muerte de tres estudiantes de la CAP, estudiantes marcharon por la calle de Guadalajara para exigir, además, la creación de una comisión de expertos para llegar a una conclusión real sobre el homicidio. Y bueno, pues esto es lo que nos dice La Jornada. Así como dicen América Móvil y TV Azteca reportan pérdidas en el primer trimestre. Y Almeida no hablará, dice, sobre adeudo a jugadores. Pitán y Movimiento Ciudadano pautan spots contra AMLO. En algunos de los anuncios se compara López Obrador con Hugo Chávez. Liverpool aplasta 5 a 2 a la Roma. También debió la marcha. Dice, no somos tres, somos todos. Por los estudiantes de cine asesinados en Jalisco. Y bueno, dice, cine sí, muerte no. Esto son algunas de las pancartas. Dice, no son tres. Y bueno, en la imagen de la esquina inferior derecha, bueno, hay una entrevista a la señorita Mari Carmen de Lara, la directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y bueno, pues también dice, Spotify presenta nueva versión gratuita y mejorada. Y el Senado elige a nuevos miembros de la Junta del Gobierno del INE. Quedó fuera de las designaciones el actual presidente de ese instituto, Eduardo Bacov. Y también premia pan al Senado para revisión de minutos sobre el fuero. Los diputados de Blanque Azul quieren que a más tardar el jueves 3 en San Lázaro sea válida. Dice, pues se envía al constituyente permanente para su ratificación. Y bueno, pues también se espera lluvias y ligeras, lluvias ligeras y granizo en la Ciudad de México. Informó Protección Civil Capitalina. También el peso se recupera más fuerte que pérdida. La moneda local cotizaba 18 pesos por 86 centavos por dólar. Una ganancia de 0.38% o 7.25 centavos. Y bueno, también Facebook permitirá a usuarios apelar remoción de contenidos. La red social publicó por primera vez una mirada a los estándares internos utilizados para decidir qué publicaciones van demasiado lejos en términos de discurso de odio o amenazas. Y bueno, pues también Macron y Donald Trump perfilan nuevo acuerdo nuclear con Irán. El presidente de Estados Unidos recibió a su homólogo en la Casa Blanca, donde criticó con dureza el pacto al que calificó de desastre. El francés dijo que su país está listo para un nuevo pacto. Y bueno, Bajer dice Real Madrid, choque de gigantes en Champions. Y la industria musical tuvo un aumento récord de 8.1% en 2017. También FUTs in General. Pujer a revisar sueldo de los y las futbolistas. También esto es lo que nos dice la jornada. El Excelsior hoy nos informa. Dice, valerán a cinco estudiantes de preparatoria en Tamaulipas y rapero QBA encargado de disolver cuerpos de tres estudiantes, lo dice el fiscal. Y una niña va a la escuela disfrazada de Tiago Volpi, guardameta de los gallos. Y bueno, pues la vemos ahí de portera. Y dice, buscan a seis jóvenes de Tlaxcala que han desaparecido tras viajar a Oaxaca. Y bueno, Enrique Piña Nieto condena el asesinato de estudiantes en Jalisco. El mandatario resaltó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben combatir al crimen con eficiencia para responder a la legítima exigencia de la sociedad mexicana de vivir en paz. Y bueno, también caen cinco acusados de balear alumnos de la preparatoria en Tamaulipas. Los presuntos agresores fueron detenidos en la colonia Misión del Palmar luego de que se registró un ataque a balazos contra estudiantes de la preparatoria federalizada número uno. También detienen al exsecretario de César Duarte que se escondía en Estados Unidos y buscan a una embarazada reportada como desaparecida en mesa. También diputados aprueban cárcel a quien adultere el tabaco. La sanción será de hasta nueve años de prisión y una multa económica de cien mil. Dice veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. También protestan en Guadalajara por el asesinato de los estudiantes de cine. Tras el plantón afuera del Palacio de Gobierno de Jalisco en una pared dejaron la leyenda las desapariciones son crimen de Estado. Y bueno, también dice si reaccionó internet ante la reunión de Macron con Donald Trump cuando los vieron agarraditos de la mano saliendo de la Casa Blanca. Y bueno, pues también la violencia y las drogas en videos de rapero ligado a asesinato de estudiantes. Omar N, alias el QBA, cuenta con un canal de YouTube donde presentaba varios videos en los que destacaba que ha visto morir a Omis al calor de las balas y que el miedo es para Jot. Eso es lo que dice. Y bueno, pues Almeida quiere hacer historia con Chivas. El estratega argentino del rebaño sagrado destacó la importancia de que el equipo rojiblanco consiga su boleto al Mundial de Clubs. Bueno, va a Amno por sondeo para venta de avión presidencial y también dice Mocharmano solo aplicará contra políticos corruptos, aclara el bronco y no promete mejorar condiciones laborales a mujeres. También dice algunos detalles de la gira de Enrique Peña Nieto por Europa que se aseguró que sin importar el resultado de las elecciones, el país seguirá creciendo. Y también Sense8, 8 número 8, dice tendrá su capítulo final en junio por Netflix. Y también dice un perro caído del cielo deja inconsciente a una mujer y Liverpool deja vivir a la Roma que va por otro milagro. También científicos explican por qué la Coca-Cola de vidrio sabe mejor y también a Jumpa Zurita le cuestionan dónde quedó dinero de los sismos y disolvieron cuerpos de estudiantes y cae asesino de periodista. Y bueno, también tenemos que Westworld se acerca a la era de androides como en la serie. Y bueno, pues este robot de Sofía se dice se reporta indispuesta y no da conferencia. También dice así puedes reclamar tu dinero del Infonavit si no lo ha usado. Stan Lee dice en premier de Infinity War preocupa a sus fans. También Secretaría de Relaciones Exteriores hace saber a Donald Trump que el Senado pidió suspender la cooperación bilateral. Y bueno, también tenemos que 24 horas hoy nos informa. El final revisión de llantes y suspensión en verificación. También el gobierno federal entra al caso de estudiantes de cine y la inversión sigue con todo y proceso electoral, lo dice Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues también dice protestas en estados por usos de morena. Dice querían cargos y México primer país en avalar el nuevo tratado transpacífico. Y confía Seúl en lograr la paz para las Coreas. También urgen ayuda para 13 millones de víctimas en Siria y una incubadora para el emprendedor que llevas dentro también. Dice la pregunta forzada de este día. Dice te gustaría ver el planeta Júpiter. Y bueno, pues. Exponen también candidatos, propuestas y señalamientos en foro de alcaldes. Y criptomonedas, la divisa digital que llegó para quedarse. Y Diablos exporta talento a los MITs y a la baja inflación reporta el INEGI. También dice en mi gestión ni ligas ni noches. José Antonio MIT y Perán, dice lanza a mago a Estados Unidos. Detenidos en protestas de Nicaragua, aparecen rapados y descalzos en una carretera. Y dice no nos disparen una manta. Lorena Osornio busca empoderar a adultos mayores. Y bueno, pues dice adiós, dijo, dice y Dios dijo que se haga el internet. Y bueno, pues tenemos una foto aquí donde está Cristo Rey. Y bueno, pues esta frase. Chiapas se suma a la semana mundial de la inmunización. Higuera Corramírez visita nueva sede de preparatoria de la UAM. M. También Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Realiza inversión histórica en infraestructura de una carretera en Campeche. Y Peña Nieto condena asesinato de estudiantes de cine en Jalisco. También Esteban Loaiza obtiene lo que es una libertad condicional. Y juez de Estados Unidos ordena a Donald Trump reactivar DACA y aceptar nuevos dreamers. Hombres armados balean a cinco estudiantes de la preparatoria en Ciudad Victoria. Y Edgar Amador Zamora renuncia a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. También Odebrecht ratifica disposición de colaborar con autoridades mexicanas. Y un hombre frustra un asalto a su negocio en Nuevo León. Y Bush Padre responde a un tratamiento médico. También dice soy la mejor opción, Víctor Hugo Rono. Y bueno, pues hoy la calidad del aire en Aguascalientes es mala, muy mala. En Toluca es regular, en Chihuahua es buena. Y para el día de hoy se espera una baja de temperatura. Tenemos 17 grados centígrados como temperatura máxima, 7 grados centígrados como temperatura mínima. Vamos a tener también intervalos nubosos, vamos a tener lluvia y granizo posiblemente en la tarde. Y bueno, pues hoy miércoles nos circula la terminación 3 y 4, el holograma color rojo. El precio del dólar para el día de hoy está en 19 pesos con 25 centavos, subió. Bueno, el euro está en 23 pesos con 23 centavos. Bueno, por lo pronto esto es todo, mi nombre es Teresa Salazar, pásesela muy muy bien. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Estamos saliendo pues de esta noticia tan lamentable, de esta situación que realmente nos conmueve a todos, nos indigna. Y bueno, pues no sabemos también qué decir porque es lamentable. Que no solamente son tres estudiantes, son muchos y muchas otras personas. Y como dice Guillermo del Toro, que es con lo que nosotros cerramos el día de hoy con esta frase que realmente creo que es muy importante. En donde dice, las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable. El cómo es aterrador. Sin duda, una frase muy muy llegadora. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les acompañó Teresa Salazar. La madrugada de este lunes fue encontrado en Acapulco, Guerrero, el cuerpo de un hombre desmembrado. Y junto a él, un narcomensaje con la alusión a la propuesta del candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón el Broco sobre mocharle la mano a los rateros. Ya lo dijo el Broco, cortarle las manos a los lacrosos que roban, aquí está el primero, atentamente los enterradores, indica una de las cartulinas dejadas en el lugar. El hallazgo se reportó poco después de las 4 horas en la carretera federal México-Acapulco, en las intermediaciones de la colonia La Providencia. En el lugar se encontró una cabeza junto con manos y pies. Sin embargo, no se pudo localizar el tronco del cuerpo. Esto me pasó por querer pasarme de verga con la gente. Aquí estamos para cuidar pinches lacras que andan pidiendo cuota desde La Cima hasta Farallón, La Garita y La Quebradora. Síganle jugando albergas, señala otra de las cartulinas. Este domingo, durante el primer debate presidencial, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón el Broco señaló que, de resultar electo, buscará que simplemente como castigo mutilar la mano a quienes roben, propuesta que generó controversia y burlas en las redes sociales. Con el señor Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Periodismo independiente. Éxemplareles. No. Respiración.